La Dirección Regional de Servicios Médicos de la CAA Costaricense Seguro Social en la zona sur dio a conocer el avance de los seis acuerdos que se tomaron el pasado 21 de febrero tras la reunión que se sostuvo con la presidenta ejecutiva de la institución, Marta Eugenia Esquivel. El primero de ellos es la ampliación de la jornada de vespertinas que funcionan en la tarde y noche en el Hospital Escalante Pradilla. En marzo se atendieron a 2027 personas, en abril 2344 y en los primeros días de mayo a 1.072, lo cual ha significado ya una inversión superior a los 78 millones de colones. Bueno, realmente ante la indicación y las muestras de la necesidad que tenía Pérez Celedón de una apertura de eváis vespertinos por la falta de cupos para poder atender a la población, generamos una propuesta de eváis vespertinos, empezamos con nueve y ahora son once aproximadamente. Esto es una medida paliativa, ¿verdad? Tenemos que buscar soluciones más integrales, más complementarias. Bueno, ya dimos la noticia que se va a generar también la posibilidad de contar con dos odontólogos más acá en Pérez Celedón, que no nos resuelve toda la problemática, pero vamos hacia ese camino de poder dotar a Pérez Celedón de toda la necesidad de recursos. eváis, donde se determinó que hacen falta 79 plazas. Crecemos como eváis, también necesitamos que a estos médicos o a estos equipos de eváis, el salario les llegue también en tiempo y forma, porque en ocasiones no nos estamos atrasando o nos podemos atrasar. Por lo tanto, se hizo el estudio de plazas mediante el oficio 492, se solicitó el aval a la dirección de red y también a la presidenta ejecutiva, ¿para qué? Para que nos dieran el presupuesto que previamente y en este mismo oficio mencionamos que íbamos a hacer el estudio de plazas. Posteriormente se instruye al área de salud de Pérez Celedón que mediante el oficio 0195 nos envía hacia la dirección de red el estudio de plazas ya finalizado por parte de ellos y mediante el oficio 1270 de la dirección de red se eleva al nivel central para el análisis propio. ¿Cuántas son las plazas necesarias? Son 79 plazas. Como acuerdo 4 se encuentra la dotación de un médico especialista en neonatología para el hospital. En ese caso, el médico ingresó a laborar en marzo de este año. El acuerdo 5 era sobre el estudio para la creación de plazas para el servicio de enfermería del hospital, que ya fue concluido. Por lo cual se nos respondió que se hiciera mediante la vía ordinaria. Aquí están los dos escenarios. Se va a hacer mediante la vía ordinaria, que es el estudio de plazas como lo solicita la institución. Y el aval que nos respondieron fue, utilicen el escenario 1, que permite realizar la identificación de la brecha y realizar la priorización de plazas de segunda enfermería mediante los estudios que realmente se hace, que hace la institución. Y actualmente, este estudio está en etapa de conclusión por parte de la enfermería del hospital Escalante Pradillo. Y como acuerdo 6, el presentaron cronograma de avance de la construcción de la otra sede del área de salud, donde dieron a conocer que ya fue adjudicado. Y aunque no es parte de los acuerdos, otro aspecto que hicieron referencia a las autoridades es la necesidad que se tiene por la lista de espera de pacientes que esperan por cateterismo. En este momento tenemos 96 pacientes esperando cateterismo cardíaco, de los cuales tenemos 16 en el hospital. Estos 16, debido a su condición de cardíaca, su estratificación de riesgo, se tienen que quedar internados en este momento. Hay dos que tienen más de 60 días de estar internados acá. Y ese tiene un costo. Cada costo, el día cama en un hospital aproximadamente anda por los... Exactamente. Entonces, esto nos da un total de más de 39 millones por cada uno de estos pacientes. Y el giro cama se nos queda pegado. Y entonces no seguimos. Y eso, ¿en dónde impacta? Impacta en la congestión que tiene el doctor Carlos Arguello en el servicio de emergencia. Entonces, es uno de los temas que quiero tratar. ¿Y cómo lo abordamos? El Hospital San Juan de Dios, que es el que nos brinda el servicio, nos recibe uno cada semana. Cuando estamos con situaciones, sobre todo urgentes de corazón, no debería haber espera. Y 60 días es un número de días muy importante y que además tenemos una persona en una cama que probablemente la requieran otros pacientes que están en salones de emergencias, en sillas de ruedas. Esas prácticas tenemos que irlas cambiando. Son procesos que a veces no son tan fáciles. Yo les comentaba que en el proceso del problema con los especialistas, que no laboraban después de las horas extraordinarias, pues esta región fue una de las más afectadas. Y eso, pues también nos obligó como institución a generar un centro de coordinación de traslado de pacientes. Y nos demostró que cuando coordinamos bien los recursos, podemos ser efectivos y eficientes. Ante este informe que indica la Junta de Salud del Hospital y del área. Bueno, muy satisfechas. Esperamos en Dios que todo vaya a salir como lo hemos presentado. Bueno, las exposiciones que hizo el doctor Baeza, la exposición del doctor Arguello, también muy importante, ¿verdad? Vemos también cómo se ha generado, pues, por parte del pueblo, pues, una satisfacción con los cinco ebáis que se abrieron aquí para atender, pues, toda la población del centro de San Isidro. Todo San Isidro que no tenía, no contábamos con ebáis, ¿verdad? Incluso nosotros, ¿verdad? Barrio Sinaí. Yo vivo en Sinaí y no tenemos ebáis. Y todos esos, pues, estábamos ya colapsando el hospital. Y ahora, pues, gracias a Dios, ya podemos ver que tanto el área de salud, pues, también está satisfecha con eso. La Junta de Salud, tanto del área como del hospital, hemos tratado de trabajar en conjunto y estamos viendo los resultados. Seis acuerdos desde el 21 de febrero que ya se concretaron en realidad y ahora las nuevas peticiones es por las necesidades que nacen a partir de los resultados que estamos obteniendo que son satisfactorios. Ahora, tenemos la noticia de que ya SICOP está con el área de salud que esto viene a solventar todo el primer nivel de consulta y laboratorio que actualmente se da en el escalante y también farmacia. Entonces, esto llegaría, si Dios lo permite, en el 2026 a disminuir con grandemente el tema de atención del escalante tanto en emergencias como el servicio de laboratorio. A nivel regional, estamos también comprometidos como juntas para lograr el servicio óptimo en cada área y en cada hospital. Entonces, eso es un trabajo en equipo que se puede lograr y de la mano con el gobierno, desde la presidencia ejecutiva de la caja, sería un éxito y es en pro de toda la población de Pérez Celedón. El seguimiento a las diferentes acciones continúa para que se busque una solución al problema de salud de Pérez Celedón.